¿Qué parece Jorge? ¿Cómo lo viste el auto? Mirá Guillermo, los tiempos los dio. O sea que estamos en el tiempo, mejoramos un poquito el tiempo del año pasado, pero le falta salir de abajo, el auto se agarra recién después de la mitad de la reyta, así que vamos a ver. ¿El tiempo exacto? 46 segundos, 31 centésimas. ¿Y la última prueba que hicieron ustedes? El año pasado, en la última carrera, teníamos 46, 65 como mejor tiempo. Y 46, 18 récord en carrera, en la final. Siempre el coco tiene que estar a la suya, ha tenido un accidente también. Ha tenido un accidente aquí después que paró el auto. Sí, o viste el calor que está haciendo y ha levantado temperatura y al sacar la tapa del radiador, lo salpicó el agua del radiador y lo quemó un poco en la cara, pero ya está, ya lo tendieron, así que esperemos que no sea nada. No sé si lo dijimos alguna vez esta semana, Pantaleo, el amigo Pantaleo está haciendo de camarógrafo, yo creo que lo mejor posible, así que todos estamos colaborando, Jorge. Sí, ya veo que acá estamos todos los del barrio cooperativo, Guile, la cuadra de esos se está haciendo muy importante, así que... Muy famosa. Muy famosa. Perfecto. Cuando no el coco, vamos a ver un accidente, coco, no es raro en vos. ¿Qué pasó, coco, eh? Explícame un poquito. No, nada, ahí. Eso me pasa por ser muy orejón, ¿eh? ¿Ah, sí? Claro. ¿Cómo estás ahora, de la quemadura? Arde, arde, como toda quemadura. Bueno, ya Jorge me explicó un poco los tiempos, explicame un poquito vos de arriba el auto. No, el coche anda bien, o sea, era la duda que teníamos, viste, habíamos hecho la tienda nueva y no sabía que en la medida andaba, pero no sabía que pasaba en la pista, tira menos que la otra, pero, bueno, ya los tiempos los da en la medida, los da acá también, así que bueno, vamos a seguir peleando. Bueno, pero te estás sacando la duda vos, entonces. No, 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 ahora estoy contento porque sé que voy a poder seguir peleando en la punta como venimos haciéndolo hasta la última carrera del año pasado. Espero que no te quemes del otro lado ahora. No, 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 ahí, bueno, quedaría parejo, si no hubiera quedado vallo. Bueno, coco, que sigan así, vamos a seguir nosotros las pruebas de clasificación. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Va a tratar de que el Coco no pueda dar la vuelta olímpico que tanto anhelamos todos los levallenses. Le vamos a dar los muy buenos días. ¿Cómo está el auto? ¿Cómo se prepara para el día de hoy? Buenos días, Juan Conteba. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, el auto está bien. Vamos a tratar de que sea una buena carrera y tratar de alargarle un poquito el festejo al Coco, ¿no? Creo que los 28 años que tiene Coco río a las pistas, lo está esperando todo el Levalle. ¿Vos sos el único que lo podés impedir? Bueno, sí. Sinceramente yo te digo que Coco se merece pintar el uno en su auto por su trayectoria en la 850, ¿no es cierto? Y por la calidad de persona que es. Ojalá, ojalá que lo pueda hacer. Yo voy a tratar de hacer todo lo humanamente posible para que las cosas salgan bien. Si nos toca ganar a nosotros, en buena hora. Pero si le toca al Coco, te puedo asegurar que yo también voy a estar feliz. Qué lindas palabras las tuyas. Vos sabés que en el automovilismo se dan estas cosas. Por ejemplo, vos siempre llegaste y llegaste. Nunca primero, pero llegaste. Eso es lo importante para sumar puntos, ¿no? Sí. Nosotros, vos lo decís, es un coche que llega. Yo hace tres años que estoy en la categoría, nunca había subido un auto de carrera. A veces uno lo ve de afuera y parece otra cosa, ¿no? Por eso que te digo que Coco, más que nadie, merece pintar el uno en el auto de él. Esta es la palabra de Juan Martínez. El hombre que, como dijimos al principio, el único que le puede sacar la alegría inmensa a todo un pueblo que se llama General Levalle. Pero, no obstante, seguramente el abrazo, más allá de que gane uno o el otro, va a estar después de la carrera. Lo esperamos, Juan Martínez, al Coco, en ese abrazo que se van a dar seguramente. Y, bueno, la suerte también para vos. Sí, no te quepa la menor duda de que sea el resultado que fuere. Entonces, el abrazo va a ir seguro porque Coco es una excelente persona y la gente que está junto con él es lo mismo, ¿no? Son un equipo muy bueno, de gente muy sencilla, que te brindan toda la amistad enseguida, ¿no? Gracias, Juan, y nos vemos después de la carrera. Gracias a vos. Muy bien, Diego, muchas gracias. Se va a alargar, se va a poner en marcha la carrera. Allá van, parte del verde, largaron. Se van todas las máquinas, el Coco que se va adelante buscando la primera curva. Allá va el Coco, Roberto Cocrán, el seguido de Adelmer Pereno, tercero se metió el Dañero y cuarto Martineto, Diego. Así es, Horacio. Entonces, el Coco Cocrán quiere todo. Segundo, segundo quedó Pereno, tercero Daniel Odi, cuarto Martineto. Muy bien, Diego, allá van transitando el sector de la horquilla. Recordamos que estamos transmitiendo para FM Eclipse, también para Canal 5 de General Levalle, para LTR2, para Motores a Pleno. Aquí desde Serrano, en el circuito de la quinta, el Coco que manda, el Coco que se escapa, domina la serie a voluntad, está tercero Daniel Odi que lo va a buscar Adelmer Pereno. El Coco sigue sembrando en la quinta con entre resultados, ya es campeón, Horacio. Así es, sembrando y cosechando aquí en Serrano. El Coco se está andando todo, el circuito se llama la quinta, viene sembrando, experiencia y va a cosechar. Segundo Pereno, qué maniobra, segundo Pereno, de cuarto a segundo. Muy bien, Diego, muchas gracias. El Coco que se escapa, recta principal. Allá se va, segundo Martineto que lo va a buscar, tercero Pereno, está cuarto Oddi. Martineto que le quiere dar un dolor de cabeza al Coco, trompo espectacular de Martineto. Así es, Horacio y pierdo el chance, también Martineto, con cranes en otra carrera. Así es, en otra historia el Coco, se está produciendo un eclipse aquí en Serrano. Aquí lo tenemos, el Coco que está transitando el sector de la horquilla. Está segundo nuevamente el Merpereno, tercero Martineto, cuarto Oddi. Está quinto Vicente Seri, se vienen todas las máquinas de la clase A a buscar la segunda vuelta. Cuando derrapan el Pipi Martineto y el Daniel Oddi, allá se van todas las máquinas. Recta principal, ahora va a venir para el Coco. Muchas gracias, Diego. Tercero Daniel Oddi, piloto de Río, cuarto de FIASA 600. Quedó cuarto el Pipi Martineto, que no las tiene todas consigo hoy aquí en Serrano. Muy bien, muchas gracias a la gente de Levaya que se agarra la cabeza, que quiere festejar por anticipado. Se viene la definición de la clase A, el Coco que hace una gran diferencia con respecto al segundo, que en este caso es el Merpereno. El tercero es Daniel Oddi, de Río, cuarto cuarto el Pipi Martineto, Diego. Muy bien, cuando ya vienen para cumplir la tercera vuelta, tercera vuelta, el Coco en otra historia. Allá se va, buscando el sector más trabado del circuito. Allá viene transitando el sector de la curva que lo va a desembocar en la recta principal. Recta principal para el Renault Gordini Negro. Primero, acá viene el Coco de Levaya, 33 años en el automovilismo. Grande, Coco, grande, pa. La gente que le hace señas, el número 7, el número 7 se llama Elmer Pereno, está segundo. Tercero Daniel Oddi, de Río, cuarto. El Renault contra los PIDAS, primero el PIDO, Coco contra el segundo, Elmer Pereno. Tercero Daniel Oddi, de Río. Muy bien, de acuerdo, muchas gracias Diego. Aquí los tenemos nuevamente transitando el sector de la horquilla. Y recordamos que estamos transmitiendo por motores a pleno por el ETR2. También para FM Eclipse de General Levaya, para Canal 5. También en su programa deportivo le estamos llevando lo que hasta ahora es el campeonato del Coco de General Levaya. Muy bien, cuando Oddi se le tira a Pereno, me parece que va a ser segundo el Daniel de Río, cuarto. Se le tiró por adentro, allá se vienen todas las máquinas, lo tenemos Diego. Muy bien, pero se le tira por todos lados el piloto de Río, cuarto, con un gran manejo. El Daniel Oddi se lo va buscando por todos lados, le muestra el FIA 600 por todos lados a Elmer Pereno. Se viene, sí, se le viene para adelante el Coco. Coco está manejando la carrera a voluntad, se mantienen las diferencias, sector de la horquilla. Lo tenemos a Roberto Cochrane, máquina negra, Renault, con una franja amarilla. El Daniel Oddi que se tira por todos lados, lo busca Pereno. Lo quiere pasar por arriba al otro FIA 600. Así es Horacio. Muy bien, viene cosechando entonces en esta final. El Coco que nos decía que estaba en tiempo de cosecha, ya lo creo Coco, estás en tiempo de cosecha. Está cosechando un triunfo que ojalá te lleve al campeonato. Lo vemos pasar al Coco, lo vemos pasar a Pereno. También lo hace Daniel Oddi que se le tira por todos lados. El Pipi Martineto no se le puede acercar a los tres primeros. Así es Horacio, más atrás entonces Cochrane, Edmer Pereno, Daniel Oddi, más atrás. Otro de los que lucha por el campeonato, Juan Martineto. Así es, un Renault y tres FIAs que lo están siguiendo. Que le tratan de dar alcance a este piloto de General Levalle. Que ha traído mucho público aquí para verlo. Cuando se está disputando la final del torneo de la Liga de la Bulaye. Entre General Levalle y Deportivo Norte, el Coco está haciendo de las suyas aquí en la localidad de Serrano. Allí lo vemos, transitando el sector de la última curva que lo va a desembocar en la recta principal. Recta principal para el Renault Gordini Negro. Se le acerca, me parece, Pereno y Oddi o me equivoco, Diego. No, se le acercan pero mantiene la diferencia. Ahí viene el top para Cochrane. Tres, dos, uno, top, top, Pereno Oddi. Muchas gracias, Diego, muchas gracias. Allí se van entonces, se mantienen las diferencias. Se mantienen las diferencias Oddi que lo busca por todos lados. A Elmer Pereno, el Pipi Martineto que les perdió un poco el ritmo de carrera. Y con esto va a ser campeón el Coco. Así es, el Coco que viene dominando voluntad de siete carreras. Ganó seis. Hoy es la octava, la quiere llevar de ocho a siete. Qué promedio, Coco. Cuando se le tira por adentro Daniel Oddi, no lo va a conseguir. Elmer Pereno está cuidando muy bien todos los huecos, Diego. Así es, Horacio y Coco debió sembrar muchos años. Pero hoy está cosechando aquí en la Quintada. Muchas gracias a este piloto del motociclismo. Este piloto del karting. Hoy está compitiendo en la clase A, en la promocional 8.50. Y se está llevando todos los laureles en un año que seguramente va a ser inolvidable para el piloto de General Levalle. Máquina negra, llantas amarillas, una franja amarilla en el medio del auto. Se está llevando todo el coco del buzo rojo. Y bueno, qué más decir de este piloto. Aquí lo tenemos, viene buscando nuevamente el sector de la horquilla. Cuando se mantienen iguales las posiciones entre Pereno y Oddi. Así es, Horacio. Vemos que Cochrane le mantiene la diferencia a Pereno. Y bueno, Pereno y Oddi en otra carrera quieren luchar por el segundo puesto. Y ya se hace que hizo que el coco se escape un poquito más. Muy bien. Y el Pipi Martineto que no se les puede acercar. Me parece que ya se entregó el piloto del FIA 600, número 10, amarillo, con una franja roja. No le pueden ofrecer resistencia a este piloto del Renault Gordini. Y aquí lo tenemos nuevamente cuando asoma el sol nuevamente aquí en la localidad de Serrano. Recta principal para el coco. Allá viene Roberto Cochrane. El actual puntero del campeonato. Recta principal para él. Lo saludan sus colaboradores. Allá se va buscando el curvón. Cuando lo vemos soldado Daniel Oddi con Elmer Pereno. Así es, Horacio. Daniel Oddi quiere el segundo. Elmer Pereno juega muy bien la cuerda. Y se le hace difícil a Daniel y Roberto Coco en otra carrera. Muy bien, y esta lucha por la segunda colocación lo favorece al actual puntero del campeonato. Que seguramente se va a querer llevar el campeonato para su pueblo, para generarle valle. Para tanta gente que está a la expectativa cuando se tira por adentro Oddi va a ser segundo, Diego. Ahí me va a gustar en los mixtos. Qué carrera, señores, entre Oddi y Pereno. Dan espectáculo. Mire, mire cómo entran los mixtos. Segundo entonces, Daniel Oddi. Muy bien, de acuerdo. Y tal como te lo dije, Daniel Oddi se ubica en la segunda colocación. Y va a tratar de ir a buscarlo a este Coco que parece estar en otra galaxia. Aquí lo vemos. Recta principal. Derrapa Oddi. Derrapa también Elmer Pereno. Martineto que no se les puede acercar. Recta principal para el Coco. Allá va. Qué tranquilidad que tiene el Coco en esta final. Así es, Horacio. Se sigue escapando. El Coco de generarle valle. El Coco quiere ser campeón en Serrano. Muchas gracias, Diego. Cuando lo veamos a la gente de Canal 5 que le va a llevar todas las alternativas a través del circuito cerrado a General Levalle. Este gran triunfo que está obteniendo hasta el momento el piloto local, el Coco Roberto Cocrare. Máquina número 4 que seguramente va a cambiar por el número 1. Máquina negra está segundo. Daniel Oddi que se le despegó a Pereno. Así es, Horacio. Y el Coco tiene todo para ser campeón. Está cosechando. Está rindiendo muy bien. Vamos a ver lo que pasa en estas últimas vueltas. Muy bien, Diego. Por favor, avísame cuando le marquen el cartel de última vuelta al piloto que viene mandando en la localidad de Serrano. Aquí lo tenemos. Se van a encontrar con un rezagado que creo que es Vicente Sely. Manda voluntad a la máquina negra. El número 4, Roberto. Ahí lo vemos a Daniel Oddi tal cual lo decía, Diego. Brazo en alto el Daniel que ha tenido mucha suerte. Mucha mala suerte en el daño este. El único piloto que estaba en condiciones el año pasado de hacerle carrera al Coco. Se ha quedado Daniel Oddi fuera de carrera. Fía 600, número 3, blanco, naranja y azul. Se ha quedado el de Río Cuarto y se le hallan el camino al Coco. Así es, Horacio. Y el Coco ahora todavía más tranquilo porque se quedó Daniel Oddi que venía descontándose en décimas tras vueltas. Muy bien, Diego. Muchas gracias. Aquí lo tenemos nuevamente. Ha quedado tercero Martineto debido a la deserción de Daniel Oddi. Derrapó el Fía 600. Allá lo pasó al rezagado. Viene Roberto Cochrane. Aquí lo tenemos recta principal. Cuando hay colaboradores que le están marcando la cantidad de vueltas. Allá va el Coco recta principal. Aquí lo tenemos nuevamente a Elmer Pereno y al Pipi Martineto, Diego. Así es, Horacio. Se le marcan 11 vueltas. Debe quedar dos vueltas, una vuelta. Mantengo bien contabilizado, pero el Coco tiene todo en su bolsillo. Muy bien. Seguramente vamos a ver la coronación del piloto de General Levalle a través de FM Eclipse. Usted lo podrá escuchar. A través de Canal 5 lo podrá ver. Este piloto con el motor Renault color negro, número 4, llantas amarillas, buzo rojo. Ahí viene el Coco, Roberto Cochrane. Va a ser el campeón en Serrano, Diego. Así es, Horacio. Y viene cosechando. Está rindiendo muy bien. Y viene cosechando. Y ya va a encarar las últimas vueltas aquí en la Quintada. Muy bien. Cuando ahí Gustavo nos está poniendo la música de fondo, la música de motores a pleno. Estamos recorriendo las últimas vueltas. Aquí pasa volando. Volando Roberto Cochrane. Se agarra la cabeza. Los colaboradores. La gente de Levalle que no lo puede creer. Y vamos para las últimas vueltas, Diego. Así es, Horacio. Dos últimas vueltas indican los carteres. Roberto Cochrane. Sigue ganando en la Quintada. Y quiere cosechar muy bien. No quiere dejar nada afuera. Muy bien. Segundo el Merpereno de FIA 600. Está tercero el Pipi Martineto que me parece que viene humeando. Me parece que tiene problemas el piloto del FIA 600. Allí lo vemos transitando el sector del horquillo. Me parecía a través del reflejo hume el Pipi Martineto. Y al Coco. El Coco me parece que ya es campeón. Así es, Horacio. Le van a marcar la última vuelta para Roberto Coco Cochrane. Desemboca en la recta que va a depositar frente a nuestros controles. Y ahí sí, la última vuelta en la Quintada. Muy bien. Última vuelta. Cartel de última vuelta para Roberto Cochrane. Estamos a través de motores a pleno de Radio Serrano. A través de FM Eclipse. A través de Canal 5. Llevándole todas las alternativas. Brazos en alto del colega Kloa. Allá lo vemos. Impresionante. Está transitando la última vuelta. Y el último comentario tuyo, Diego. Así es, Horacio. Y jamás decirte que el Coco hizo todo. Hizo polo, hizo serie, hace final. Y se va a ganar todo en la Quintada. Muy bien, Diego. Muchas gracias. Sector opuesto. Sector de la horquilla. El Coco que hace señas. Viene a los volantazos. Va a ganar. Va a ser campeón Roberto Cochrane. Atención, Levalle. Atención, Levalle. Que se va a consagrar aquí en el circuito de Serrano. Brazo en alto de la gente de Levalle. La bandera cuadro que se prepara, Diego. Y se va a venir el campeonato. Allá viene el Coco. Va a ganar recta principal. Va a ganar el campeón. Brazo en alto. Gracias, Coco. Gracias por este espectáculo. Gracias por ser el mejor en la promocional 8.50. A lo largo de tu carrera deportiva fuiste el más grande. Y bueno, qué coronación después de 33 años. Campeón el Coco, Roberto Cochrane, aquí en el circuito de la Quintada en Serrano. Horacio se quedó también Martineto. No sé si le faltaba algo. Roberto Coco, Cochrane, después de 33 años de luchar. Marco se echó muy bien, Horacio. Esto lo rindió para ser el nuevo campeón de la clase 8.50. Cuando lo vemos a la gente de Levalle que se abraza en la recta principal. Es mucha la gente que se acercó para saludarlo al Coco. Qué alegría. Qué alegría. Realmente contagiosa cuando lo están esperando. Seguramente vamos a tener una nota con Roberto Cochrane, tal cual lo anunciáramos en la mañana. Aquí lo tenemos, algunas lágrimas que ruedan en los colaboradores. Va a ganar, ya ganó, es campeón, se llama Roberto Cochrane, máquina negra. Número 4 que va a cambiar por el número 1. Es de General Levalle y cosechó por anticipado aquí en Serrano. Le pedimos a Jorge, por favor, que esté en contacto enseguida con Roberto Coco, Cochrane. Y Coco, de General Levalle, ahí vienen. Lo vienen siguiendo de atrás sus escoltas para felicitarlo porque todos están contentos porque ha ganado el Coco. Cuando los tenemos a los muchachos de Eclipse, muy emocionados. Tus conceptos, Clos. Yo creo que toda campaña del Coco 94 fue a través de Eclipse, a través de Canal 5. Y bueno, vos sabés la alegría que tenemos por los gran tipos que es el Coco, más allá de los deportistas. Es una emoción muy grande y no puedo hablar. Muchas gracias, Guillermo Clos de FM Eclipse, de Canal 5. Lo vemos al Coco con la bandera argentina. Saludado por toda la gente de Levalle, por toda la gente de Serrano. Gorrito de River me parece que tiene o me equivoco. Me parece que tiene un gorrito de River el Coco puesto en vez del casco. Mirá la bandera, qué emocionante. Qué lindo que es el automovilismo. Qué lindo que es todo lo que se está desarrollando aquí en Serrano. Roberto Coco, Cochrane, campeón 94. Peña, el Titi, clase A, lo espera un cartel. El Coco que debe estar emocionadísimo. Se le vaya la gente de Eclipse, la gente de Canal 5. Aquí, motores a pleno LTR2 Radio Serrano, llevándole todas las alternativas de este piloto. Y bueno, Pepe, después de tanto luchar se dio. Se dio después de muchos años también, que en el 91 su campeón, en el 92 también, bueno, este año se dio. Bueno, la mamá del Coco muy emocionada, aquí la tenemos. Bueno, ¿qué le pasa? A ver, a ver qué pasa. No, nada. Está emocionada, está emocionada. Alicia, Alicia. ¿Qué querés que te diga? Que la emoción es grandísima, que estamos todos re locos y contentos. Bueno, seguimos con la gente aquí. ¿Qué opina del Coco hoy? Emocionada y re contenta, por supuesto, para todo el pueblo. Qué lindo esto, seguramente dentro de un ratito lo va a esperar toda la gente allí en General de Valle. Pero, bueno, algún concepto, si cabe alguno para el Coco. Sí, qué concepto, porque cabe todo, se lo merece para él, todo, todo, la felicitación de todo. Y allá se va el Coco, allá se va el Coco, entre el abrazo de su esposa, toda la gente. Creo que de alguna manera estamos muy contentos todos los levallenses. Esto es Canal 5 para todos ustedes, para reflejar una tarde gloriosa del automovilismo levallense. Vamos a ver si lo podemos arrimar el Coco en este momento del gran festejo. Coco, el llanto del Coco. Bueno, aquí está, acá está. Bueno, Coco, hemos sufrido hasta el final, pensé que la carrera fue fácil. No, sí, realmente el auto. Ponerle para acá, Carlito. Es una barbaridad, ¿no? ¿Te imaginaba que te iba a pasar esto en este momento? Lo que estás pensando ahora, tener a tu mamá, a tus hijos, a todos. No, si yo corrí siempre para ellos, sabía que me iban a acompañar. Gracias, Coco. Estamos todos emocionados, ya vamos para el de Valle, espérenlo que ya va a volver. Este abrazo con la madre. Sí, bueno, es un festejo total. La gente opina, la gente comenta. Es grande esto en Coco, ¿no? Sí, la verdad que sí. El Coco se lo merece por todo este año que ha laburado en el auto. Y esperemos que el año que viene pueda seguir en este auto o en otra categoría. Walter, vos que sos un hombre de deporte, la opinión tuya también. Bueno, muy emocionado, ¿no? Porque si bien en estos últimos años no lo he podido seguir por el tema del fútbol, anteriormente he pasado muchas carreras, principalmente en el karting y en el principio de esta categoría. Y bueno, no hay palabra, muy contento. Ya seguimos con Canal 5 allá, en el lugar donde estamos todos juntos y seguramente esperándonos con la gente de Valle. Nunca tuvimos la ilusión siquiera de ganar un campeonato, ¿no? Vimos que no teníamos los medios. Corríamos para ver si podíamos ganar una carrera y bueno. Hemos trabajado mucho porque Dios nos premió hoy con un campeonato. Coco, manejaste la carrera como querías, ¿no? Sí, no, realmente, mirá, en una pista de esta, donde hay tanta tierra, el que va adelante tiene mucha ventaja. Aparte, sumarle el gran auto que tengo, me permitió correr con mucha comodidad. Bueno, vimos a mucha gente muy emocionada. Acá algunos chicos del canal, de la radio, que estaban realmente contentos. Se les caían algunas lágrimas y me imagino cuántas cosas que se te habrán pasado por la cabeza cuando estabas dando esa vuelta con la bandera argentina en alto, ¿no? El recuerdo de mi padre, que siempre me empujó para adelante y bueno, no puedo estar hoy acá conmigo. Muy bien, Coco, muchas gracias. Y bueno, la mayor de la suerte es para tu próxima participación en el automovilismo. Y bueno, por hombre de bien, por hombre del automovilismo realmente, nos puso muy contentos a todos y te vemos emocionado y nos emociona a todos nosotros. Bueno, gracias y nos vemos el año que viene. En la palabra entonces del gran campeón de la clase 850. ¡Sale campeón! 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 Bueno, el auto se lo se ve bien. Y bueno, que muy merecido lo tiene, ¿no? ¿Qué vas a hacer el año que viene, Gordo? Mirá, ojalá que la categoría crezca un poco más y seguimos luchando por la categoría. Y bueno, podemos seguir, ¿no? Seguramente la fiesta grande va a ser para festejar todos juntos con este triunfo del Coco, ¿no? Por supuesto que sí, que vamos a festejarlo todos juntos en Bull, como lo hicimos cuando yo salí campeón, como lo hizo él conmigo y bueno, acompañarlo hasta el último, ¿no? Gracias. No, gracias a ustedes. Me lo había prometido y bueno, ha cumplido. Creo que Martineto cumpliste con la promesa, abrazarle el coque y agradecerle también la colaboración que has tenido hoy porque te tocó romper, ¿no? Pero creo que, como vos dijiste, el coque se lo merecía. Mirá, se lo merece, el coque se lo merece como persona y como piloto, ¿no? Porque arriba del auto es uno de los que mejor maneja, pero abajo del auto está la gran persona que es. ¿Qué te pasó en la última vuelta? Bueno, agarramos un pozo, saltó la tercera y bueno, gracias a Dios no se volcó, ¿no? Sufríamos porque ahí venías vos, que el coque no rompiera, bueno, al último. Estas son las cosas de los fierros, pero creo que esto es una gran familia, que eso es lo que más hay que compartir y que la gente le vaya y debe saber. No, yo sinceramente te lo digo muy contento por el triunfo de Coco, porque es uno de los pilotos que más lucha por la categoría y sinceramente se lo merece. Coco, lo tuyo para Martineto. No, mirá, el Pite, es un tipo nuevo que empezó a correr de viejo, que ha aprendido demasiado rápido, demasiado bien llevado al fría. Yo sé que lo hace con los medios que lo hacemos nosotros y ha sido un digno rival y bueno, pero por sobre todas las cosas, un gran tipo él y toda la gente que lo sigue. Y como él dijo, tenemos de las tres categorías Peñarola nuestro es lejos, en esa les robamos por una vuelta a la demás, por el compañerismo que tenemos, que somos todos amigos y acá por sobre los resultados, pese a encontrarnos cada domingo para cambiar unas palabras, para charlar, para tomar un trago de vino, una cerveza junto, y eso yo creo que es lo que realmente importa y vale. Yo creo que la alegría nuestra es la del Coco, pero creo que el triunfo es este, el abrazo, el deporte. Martineto, muchas gracias, y a seguir el año que viene con todo esto. Gracias a usted y una felicitación para el Coco y todos sus muchachos que han trabajado muy bien todo el año. Martineto, su campeón, el Coco, campeón. Gracias. Con el aplauso grande, este incanzable... ¡Gracias! ¡No! 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 Amén. 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 Amén.